Bienvenida Claudia, un honor elegante. Y a nuestra compañera Laura Ustall. Bienvenida. Qué noche, Laura. Noche de nominación. Va a ser mañana. Pasó mañana con Salvaro. Por el paro. Marcos, líder de la casa. Así que mañana... Le tocó, por fin. Y ayer unas peleas, chicos. Terrible, Romina con Alfa. Después Guerra de Almohadones, que ahí estuvo más tranquilo. Y bueno, vamos a ver que lo que pasa es que hay muchos enfrentamientos. Perfecto. Vamos a meternos de lleno en la casa más pocas del país. Ahora vamos a hablar con Claudia. Claudia, tanto del año pasado no te veíamos. ¿Cómo estás vos? Bien, todo bien. La verdad que sí. ¿Y Elian cómo anda? Bien, tranquilo. ¿Trabajando? Ahora sí, este fin de semana trabaja en la costa. Y después en febrero, bueno, estará en la costa también algunos días. Está con un perfil mucho más bajo, ¿no? Sí, está tranquilo. Porque está grabando, está haciendo temas, ¿viste? Está muy en él. ¿Está solo o en pareja? Porque todos los días nos aparece una chica nueva. ¿A vos te pasa? ¿A vos te dice? ¿O vos te enterás por la tele también, como nosotros? Sí, a veces me enteré por la tele. O sea, ¿quién va a traer a comer el sábado acá? No, no, no. Está solo. Está solo. Pero me dijiste que vos toda la relación con Wanda. ¿Cómo la viviste? Porque a Wanda la conocemos muy mediática. No, o sea, el trato que yo tuve con ella fueron el día que grabaron el video, en una parte, ¿no? Que se hizo en mi casa. Después la presentación del tema, otra vez que fuimos a cenar. No me acuerdo qué motivo fue, pero... Buena relación. ¿Ese día que hicieron el video donde ellos se besaron contra una pared? Ay, no me acuerdo. ¿En el boliche? ¿En el boliche, no? ¿No fue todo el boliche? Sí, fue el boliche. O sea, vos presenciaste todo eso que estaba chapando con Wanda ahí. No, 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 no. Eso no. O sea, fue la presentación del video en el boliche. Yo estuve ahí. Pero vos le preguntás... No, ese día fue otro, un día que salió a otro lado. El día que chaparon el boliche fue un día que salió a otro lado. Que salieron frutas, que no. Claudia, vos le preguntaste si pasó algo o no. Vos dejás que te cuente. No, no, dejo que me cuente, porque si no... ¿Y él te cuenta? A veces. Pero vos como madre sabés qué pasó ahí, porque nosotros todos pensamos que hubo una relación y se terminó. Sí. ¿Vos qué sentís? Mirá, no... Qué suerte que se terminó, dice Claudia. No, o sea, ellos, ya te digo, ellos tuvieron una relación comercial, profesional por el video, o sea, que actuaron ahí. Después, o sea, siguen una amistad, ellos teniendo una amistad, siguen como... son amigos. A lo mejor es una amistad. O sea, de por ahí sí se hablan. Después, si hubo o no hubo, intimidad y ellos solos lo saben. Claudia. ¿Me entendés? O sea, yo nunca me desperté en mi casa y salió Wanda a desayunar. ¿Te hubiera gustado? ¿Te hubiera gustado? Por eso, yo no puedo hablar de algo que no... ¿Te hubiera gustado encontrarla ahí desayunando, tenerla de nuera? Mirá, yo no puedo decir si me gusta o no me gusta, porque yo... A mí lo único que me gusta es que mi hijo esté bien. Si mi hijo está bien y está feliz en ese momento o de ahí para un tiempo, para mí está bien. Perfecto. Claudia, yo lo que decía es que, por un lado, yo lo que creo es que Wanda puede ser, además, útil, necesaria, para elegante, para un lanzamiento en Europa. Ahí sí me parece que puede haber una relación comercial a futuro. Ella tiene muchos contactos en Italia, en España. Yo sé que hablaron también de eso y vos pensás que tu hijo puede tener una proyección, ya la empezó a tener, pero una proyección internacional. Mirá, sí, la proyección internacional ya está, ya viene de hace un par de años, yendo a España, en Europa, en el verano, se ha presentado ya hace dos años seguido. Suena mucho en España, ¿eh? Claro. Por eso pienso que Wanda puede también hacer más nexo. Te digo, ahora, en marzo, él se va. ¿A dónde? No sé si últimos días de febrero, primeros días de marzo ya se va a Europa. Ah, entonces desmentís lo que salió, porque salió una información como que dudaba si iba a viajar o no. Viste que sacó un video con armas y dicen que a partir de ese video prohibirían salir del país. No, no, pero esas armas son réplicas de que van a jugar al pinball y a otro lugar que juegan con réplicas. O sea, no les llegó ninguna prohibición. No, 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 nada. Y se va a Europa, sí, se va a Aster, Francia, España. Ah, pero está aquí, Wanda, no, preguntarte porque, volviendo a Wanda, ¿a vos te molestó la declaración de Wanda cuando dijo, me ponen de novia con cada uno? No, eso también, yo ya lo expliqué. O sea, de que es como que yo pienso que en un momento, yo me pongo en ese lugar, ¿no? Es como que a vos te empiezan a relacionar con fulano, con mengano y con una persona en general. Y a lo mejor ya no encontrás forma de zafar. A lo mejor hace un tiempo hay días que ni lo ves a esa persona, pero te siguen. No, pero igual lo que generaban, Claudia, todos esos videos medio fregándose. Vos como mamá, decís, ¿cuál de momento viene un nieto nuevo? No, no, pero yo contesto a lo que vos me decías, o sea, como que él, ella hizo una declaración como menospreciando, una cosa así. No, yo no lo tomé, lo tomé como que ella tratando, pidiendo de zafar. Vos sabés que el entorno de Wanda no lo quiere elegante, vos sabés eso. Sí, puede ser. Pero, ¿te lo ha dicho elegante alguna vez a él? No, no, no. Él se sentía cómodo. No, él ha ido hasta el 24 a cantar a la casa, a saludarlos, a cantar a la casa, estaba el papá, o sea... ¿Y qué pasó? ¿Sabés qué pasó después del 24? Que si bien hablaron un día por teléfono, hicieron un vivo, que no se vieron más, ¿no sabés? No, después de eso ya se fue a Punta del Este. Y ahora que está acá, no, porque no sabés por qué no sé. No, porque él estaba muy, ¿viste? Muy ahí grabando, está haciendo un par de videos, muy haciendo temas. Ah, porque ella estuvo con Jamaica, ¿no? Antes del 24 nos tuvimos... Claro, con la mano. Claro. Estuvo... Estaba en un partido, el día que estaba viendo uno de los partidos de Argentina. Y después viste que aparecieron videos de elegante con una chica, ¿cómo se llama? Mi cabrón. Mi cabrón. Antonella Pane. Y hay una chica que es igual a la China Suárez. Me mandan... La que grabó el video. Grabó video esa. Ailén. Ailén. Viste, tu hijo no tiene paz tampoco. Claro, no, no. El jovencito está bien, pero bueno. Claudia, quería saber cómo... Igual que de todas esas hay una de las que nombraste que no me ha quedado. Sí, a mí me contaron eso. ¿Vane Pane? Anto Pane. Sí, esa fue muy... Buca prensa. Sí. A esa no pasó nada. Muy rápido. O sea, que lo hizo quedar bien igual a tu hijo. Cosa que ponele, pasó esta noche y ya hoy salió. Ah, pasó, pasó, pasó. No, todavía no se había sacudido el polvo del cuerpo. No pasó. No, no, no. A mí me contó lo mismo que no pasó. Que inventó toda la chica en el boliche. Pero lo hizo quedar bien igual, ¿eh? Sí, habló de sus atributos, pero bueno. Bueno, bueno. Tos la madre, no te voy a decir. Claudia, me gustaría saber y que nos cuentes cómo cerfea la relación entre Tamara, que ahora está como más tranquila, se ve que está mejor la relación con él. Y Jamaica, que es muy chiquita, que está en el medio. Digo, ¿cómo fue todo ese proceso hasta encontrar esta quietud aparente, por lo menos para nosotros? Y bueno, viste que hay un dicho que dice, después de la tormenta, ¿no? Viene la calma, pero hay que tomar esa calma también, así tratar de... Con pinza. Sí, y tratar de que esa calma persista, ¿me entendés? ¿Crees que ellos podrían volver en algún momento? No sé, o sea, yo no tengo ningún problema con Tamara, viste, o sea, y es la mamá de mi nieta, viste, o sea que... Y no me voy a meter realmente en los sentimientos de mi hijo. El tiempo dirá, viste, que uno, por más que uno diga no o diga sí, es el tiempo el que dice. Por ahí son tormentas que pasan, que sirven para aclarar ciertos puntos, viste, y en la personalidad de cada uno. Entre ellos saben qué punto, ¿me entendés? En limar las perezas, en fijarse, en esto me equivoqué, voy a llevar la relación por este lado, para no volverme a equivocar. Y en el medio también pasaron muchas cosas. ¿Y qué le pasa a usted cuando ve que del otro lado, Tamara, cualquier cosita pequeña la hace pública? Y le tira un dardo a través de las redes sociales en lugar de arreglarlo en privado. Creo que la última vez fue cuando estaba Wanda, el caso que mencionabas lo recién. Sí, sí, no, bueno, pero quizás en algunas cosas eso es un error, lo podríamos tomar como un error de ella, ¿no? Y en otras cosas que quizás que publica o que así que salta, lo tenés que tomar como una mujer que le da bronca a ciertas cosas en el momento. ¿Usted puede ver que a veces su hijo comete alguna macana con Tamara? ¿Que si comete? Sí, si elegante se manda alguna. No, no. No, se porta bien, se porta como un caballero. Y sí, 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 más bien, pero no, no, en cosas que haya cometido con ella, no, lo que pasa es que son dos carácteres también fuertes que de repente chocan y bueno, viste. Claudia, recién estábamos hablando en el corte de Jamaica, que está grandísima, baila, reggaetón también, lo estuvo mostrando elegante. Y lo veo a él mucho más cercano, mucho más compartiendo el día a día. ¿Cómo viviste vos toda esa etapa en la que tenían que hacer de intermediarios para llevarla? No, yo sigo siendo intermediaria. O sea, tenemos dos días a la semana y fin de semana por medio. Y o sea que yo la veo a buscar. Pero ellos se ven, ¿no? A mí Tamara me contó que se veían ellos. Sí, han compartido incluso una fiesta de fin de año. Han compartido por ahí, ponele un día, ponele un día yo la tengo a la nena, o sea, la tenemos en mi casa y yo no la llevo, la lleva a él con un amigo. Y por ahí han compartido cena, ¿viste? O sea, trata de tener buena relación. Pero ahora que nombraste, perdón, Nancy, a un amigo de él, ¿te acordás cuando ella hizo esa exposición de la gente que supuestamente los amigos de él que alzaban de la arena, que ya no quería que los toquen? ¿Eso cambió ahora? Volvía con olor a porro. Claro, pero que la levanten, su hija no quiere que la toquen. No, no, eso sí, o sea, la misma gente sabe que no la pueden, ¿viste? Andar, este, para que el otro no se sienta mal y no haga suposiciones, ¿viste? Que no existen. O sea, pero uno ya como gente, y creo que la gente que nos rodea también inteligentes, sabemos, ¿viste? O sea, que hay ciertas cosas que, ¿viste? No podés andar levantando a la nena, no podés andar sacándote fotos y subiéndolas. Pero era gente, era su gente, pero eran sus amigos, fueron sus amigos en un momento, fue su entorno, eso fue lo que sorprendió también. Sí, sí, y bueno, pero también lo tenés que tomar que en ese momento ella... No tenía un hijo, estaba enojada. La dijo por un enojo. Estaba enojada y capaz que estornudabas muy fuerte, capaz ponéle al lado de la nena y lo iba a subir de que le estabas tirando gérmenes, virus a la nena. Ponéle, una suposición. Claudia, como te escuchamos hablar de Tamara y todo, ¿vos pensás que pueden volver a estar juntos, Eliane y Tamara? Como te dije antes, el tiempo es realmente el que puede decir, el dueño de la verdad, el tiempo y ellos. Pero ya te digo, este tiempo sí les va a servir a ambos para limar asperezas y para decir, volver, pero esto tiene que ser de esta manera, no tengo que hacer esto, está bien. Va a haber una nena ya más grande, no son dos, son tres. Entonces cambian responsabilidades, cambian roles y hay muchas cosas que hay que hacer. Son una familia, obvio. Exacto, es distinto. Pero no, yo no digo no, nunca jamás, eso nunca podemos saberlo. Lo cierto, y tuvieron muchas idas y vueltas además. Sí, sí, sí. Lo cierto es que, y no es porque esté usted acá hoy, digo que públicamente elegante siempre se ha comportado de una manera más madura que Tamara, a la hora de dar entrevistas, a la hora de declarar acerca de Tamara. Tamara fue como más impulsiva en todo este tiempo. Bueno, en algún momento también, en alguna de sus historias, habló mal de usted. Ella no ha hablado tampoco públicamente, creo que él siempre dio la cara por eso. Claro. Él siempre dio la cara. Y siempre habló bien de ella, nunca lo escuchamos a él hablar mal o decir alguna, usted también, digo, cobró en alguna de esas historias de ella. Sí, sí, sí. Y cómo hace para poder llevarse bien y mantener esa relación. Lo que pasa es que ya está, ella dijo eso y volver, ponerle en el momento, volvés ahí, a volver a decir cosas, ella, vuelves y es una historia de nunca acabar. Y ¿sabés qué pasa? Uno sigue siendo familia. Claro, está la nena. ¿Me entendés? Mañana ellos se llevan bien. ¿Y yo con qué cara? Y vos fíjate que hoy soy la que tengo que llevar a la nena, buscarla, voy a la casa de la mamá de ella también. O sea, esa relación familiar no se va a cortar. Claro, es súper madura la postura que tiene. Vos sufriste mucho hostigamiento también, porque a vos se señalaba como que era la persona que, lo que decía Tamara, que enquebrantaba esa relación. También en un momento aparece Miguel Ángel, el papá de Elegante. Imagino que también fue un año muy complicado para vos, porque vos hablaste muy pocas veces y te defendiste como pudiste. ¿Cómo viviste todo ese proceso? ¿De Tamara, de Miguel Ángel? No, mira, el tema de Tamara, en todo lo que decía, en eso, en lo que decía de mí, lo dejé pasar. Lo dejé, ¿no? Opté directamente desde el momento uno, del primer minuto, a no contestar. Y lo del papá de Elegante. A no decir nada, dejarlo pasar, y eso cura, cura las heridas. Si fuera cualquier otra persona, te salgo y te contesto. Una vez te voy a contestar, nunca más. ¿Está? Pero acá no, acá no. Con el papá de Elegante, no. Para mí estuvo bueno el encuentro, que tengan una relación. Es como que vos te sacás un peso de encima que lo llevabas adentro, ¿me entendés? Porque él se debía esa charla con el padre. ¿Pero te acusó a vos directamente de haberse parado? Sí, no sé, porque yo no separé a nadie. Por eso, es una locura. Una madre nunca puede separar a un hijo de su papá. Si el papá tenía ganas de verlo, lo iba a ver. ¿Cómo fue para vos criar a tu hijo sola? Con todas las necesidades, trabajando, luchando. Sí, siempre. Trabajando. Siempre trabajar, y a lo mejor dejar un trabajo, y siempre tratar de buscar o uno mejor, o buscar simplemente un trabajo. ¿Alguien te ayudó? ¿En quién encontrabas contención? Y sí, me ayudó mi mamá, una tía mía en su momento, porque después falleció, a cuidarme, a cuidarme los hijos. A chicos, chicos. Porque iban a la escuela, y quién los recibía, si uno no estaba. No, ellos fueron... O sea, mi familia fue de mucha ayuda para mí. Siempre. Pero fue difícil. Sí, sí, fue difícil. Fue difícil creo que como para toda mamá. Ah, capaz ahora los tiempos cambiaron y tenerles más facilidades para una mamá soltera, en ciertos aspectos. Y bueno, fue lucharla. Lucharla, y como siempre digo, que en un momento, bueno, era el que no le falte la comida, la escuela, la ropa. Era lo esencial para ellos. Uno siempre se arregla, ¿no? Claudia, como toda mamá sola, por salir a trabajar y que los chicos te ayuden y lo demás, tuviste que posponer a lo mejor algunos deseos personales. Lo sé porque últimamente sé que pudiste hacer una actuación, digamos, con tu grupo de teatro. Pero, ¿te hubiera gustado ser una actriz? ¿O todavía estás a tiempo de hacerlo? Va a debutar. Debuta este año. Contá, contá. Esperemos. No, hay propuestas que todavía, pero para dejarlos para la próxima temporada sería acá en Buenos Aires. Sí, sí, sí. Siempre yo tuve esa faceta de poder actuar, ¿no? Pero siempre uno lo iba dejando a un costado porque no se podía en el momento, porque siempre uno quería... No, en el curso de teatro municipal o del barrio, ¿me entendés? Siempre querías más vos. Y bueno, no se podía dar. Y en este momento, bueno, se dio, lo tomé como hobby. Digo, bueno, ahora es el momento, me voy a hacer teatro. Y empecé a estudiar acá en Palermo, La Odisea. Un profesor buenísimo, divino, Pablo Tagliani. Formamos un grupo fuera del profesor, un grupo con toda la gente divino que se mantiene, que eso es lo bueno, mantenerlo. Y no, no, bien. Y bueno, escuchar propuestas. La vida siempre te puede sorprender. Exacto. Y siempre hay tiempo para hacer... No tenías una propuesta con Omar Suárez, eso, ¿no? Sí, fue para Villa Carlos Paz, pero no, decidimos... Hay que prepararse más y dejarlo para la próxima temporada. Perfecto, Raúl, muchísimas gracias. Un aplauso para Claudia. ¡Bravo! ¡Qué lindo, Cacho!